Presidente, señora ministra, el Estado de Derecho exige respeto al procedimiento a las minorías y a la intervención de partes interesadas, lo dice el Consejo de Europa. Sin embargo, ustedes, acaba de reconocerlo, están aprobando sistemáticamente leyes de forma fraudulenta, utilizando a los grupos parlamentarios para evitar los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Lo hicieron con aquella ley que prohibía al Consejo del Poder Judicial nombrar jueces en 2021 y que se refleja en el informe de Estado de Derecho de la Comisión. O lo han hecho con la reciente reforma del Código Penal para amnistiar a los condenados por sedición, condenados por el Tribunal Supremo y liberar a los políticos que han robado dinero a los españoles. ¿Cómo explica el déficit democrático de su gobierno? Con arreglo del artículo 2 del Tratado, para garantizar la independencia judicial, las normas del procedimiento que rigen los nombramientos de jueces deben evitar dudas legítimas en lo que respeta la neutralidad de los jueces. Sin embargo, ustedes han nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a quien fue diputado socialista durante cuatro legislaturas y su antecesor como ministro de Justicia y como magistrada del Tribunal Constitucional a alguien que hasta hace seis meses trabajaba como asesora en la cabinete de presidencia. A estas alturas cree de verdad que hay un solo español que crea la neutralidad del Tribunal Constitucional. En el informe sobre Estado de Derecho de la Comisión de 2021 dice, literalmente, en algunos estados miembros continúan los ataques políticos contra el poder judicial y los repetidos intentos de enturbiar la reputación de los jueces. Pues bien, su jefe, el presidente del gobierno Sánchez, hace solo tres semanas, refiriéndose a los magistrados del Tribunal Constitucional, les acusó de atropellar la democracia. ¿Cree usted de verdad que hay un solo español que no esté convencido de que en España se camina hacia la autocracia? El artículo 3 del tratado dice que la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Qué justicia tienen las mujeres víctimas de los 144 delincuentes sexuales que han visto rebajadas las penas por su penosa ley del sí es sí? ¿Qué seguridad tienen las mujeres víctimas de las 17 escarcelaciones de violadores y abusadores sexuales escarcelados por su ley injusta? ¿Qué justicia tienen al oír a la secretaria de Estado de Igualdad de su gobierno ayer, riéndose y carcajeándose por la liberación de violadores y abusadores sexuales? El artículo 4 del tratado exige garantizar la integridad territorial, el orden público y la seguridad nacional de los Estados miembros. ¿Me puede explicar cómo se garantiza la unidad nacional, la integridad territorial y la seguridad nacional cuando se escarcela a los condenados por el Tribunal Supremo por un delito de atentar contra la unidad nacional, la integridad territorial y el orden constitucional? Y por último, asociaciones de jueces españoles han reclamado que los 12 jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial fuesen nombrados directamente por sus homólogos, como exige el artículo 122 de la Constitución y las recomendaciones del Consejo de Europa. Pregunta, ¿por qué usted insiste en pactar con el Partido Popular el nombramiento de estos jueces, impidiendo que sean los jueces los que nombren a sus mágicos?